¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Yo estoy super feliz, bueno no, la verdad estoy super enojada porque hay alguien y una impostora que no se quiere salir de este cuarto porque estoy grabando mi video. Lo peor, se está riendo y no está haciendo nada. Pero bueno, voy a continuar, no me voy a estresar porque es muy temprano y quiero empezar a desayunar. Y es que yo les quiero mostrar algo muy especial que hice que ustedes me hayan estado pidiendo porque ustedes sabrán que estábamos en ensayos, muchos ensayos para la gira, la gira polinesia, si quieren saber todo con el hashtag gira polinesia, pero estuvimos en ensayos entonces no me daba tiempo de hacer así nada. Empecé a tener ideas para algunos desayunos que fueran saludables y muy rápidos porque de verdad teníamos que salir corriendo, ¿a poco no, Karen? ¿Qué haces? Nada. Estoy haciendo un doblaje. A ver cómo es. Eres tú hablando. Ay, es bonito como yo. No, no es cierto. Así que vamos a ver cómo pueden preparar desayunos en 5 minutos. El primer desayuno que les voy a enseñar a hacer son unos hot cakes de chocolate sin harina y para eso vamos a necesitar solo 3 ingredientes. Vamos a necesitar un plátano, 2 huevos pequeños y 3 cucharaditas de chocolate de Nesquik. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro plátano y vamos a cortarlo para poderlo machacar con un tenedor. Empieza a machacar super bien el plátano hasta que tengas una consistencia de esta manera. Este desayuno me encanta porque es super fácil de hacer. Ahora sí vamos a agregar nuestros 2 huevos. Bate super bien. Y después vamos a agregar las 3 cucharadas de chocolate. Revolvemos super bien nuestra mezcla hasta que tengamos algo uniforme como esto. Ahora nos vamos a la cocina y en un sartén vamos a empezar a hacer nuestros hot cakes. Con esta mezcla te salen aproximadamente de 5 o 4 hot cakes. Dejamos que se cozan super bien, damos la vuelta a nuestro hot cake para que se pueda terminar de cocinar super delicioso. Ya que hayas terminado de hacerlos todos, ahora sí es momento de decorarlos para que sepan más deliciosos. Yo quise ponerle un poco de frutos rojos porque ya saben que a mí me encanta muchísimo, pero si no, tú puedes ponerle lo que tú quieras y ahora sí puedes disfrutarlo y les prometo que les va a encantar. Para el segundo desayuno vamos a necesitar un plátano, avena y granola, polvo para hornear, una pizca de bicarbonato y una pizca de sal, 100 gramos de yogur griego. Ya que tenemos todos nuestros ingredientes, vamos a agregarlos en un bol. Vamos a empezar machacando nuestro plátano, super bien hasta que tengamos esta consistencia. Ahora sí vamos a agregar nuestra granola, aproximadamente 3 cucharadas de granola y 3 cucharadas de avena. Después vamos a agregar nuestro yogur griego, un huevo y revolvemos super bien nuestra mezcla hasta que esté homogénea o que todo esté super bien incorporado. Para finalizar vamos a agregar una pizca de sal, ahora sí revolvemos super super bien y vamos a agregar nuestra mezcla en unos recipientes para poderlos meter al microondas. Ahora sí vamos a meterlos al microondas, aproximadamente 2 minutos. Si tu microondas no tiene tanta potencia te recomiendo que lo dejes un poco más de tiempo. Ya que hayan pasado los 2 minutos, ahora sí los sacamos del microondas y es momento de decorarlos. Yo le puse un poco de frutos rojos porque me encantan, le puse un poco de frambuesa y fresa, pero tú puedes ponerle la fruta que más te guste. Y listo, polinesios, así de fácil es hacer este delicioso desayuno, de verdad que es muy rico y muy nutritivo. La tercera idea de desayuno es un poco más saladita y esta me gusta mucho porque tiene verduras y tiene un poquito de proteína. Para hacer esta receta vamos a necesitar espinaca o lechugas o lo que más te guste de verduras, 2 huevos y un poco de queso fresco rallado. Vamos a poner nuestras espinacas en un recipiente que pueda meterse al horno y después agregamos nuestros 2 huevos para que queden estrellados. Y para darle un poco más de sabor, vamos a agregarle queso fresco. Vamos a meterlo aproximadamente de 10 a 15 minutos a 300 grados. Ya que hayan pasado los 15 minutos, los sacamos y ahora sí es momento de desayunar. ¿Ya vieron que fácil es hacer estos desayunos? A mi me encantan, polinesios, aparte son super nutritivos y puedes acompañarlo con lo que tú quieras, con un poco de té o un poco de una malteada de chocolate, no sé, lo que ustedes quieran. Y a mi me encantan demasiado estas recetas, de verdad que saben super deliciosas. Polinesios, ¿ya vieron que fácil fueron a hacer estos 3 desayunos? Espero que les haya gustado muchísimo. Sé que Karen me anda haciendo algo porque no puedo ver, pero lo presiento. Ustedes decidan, les voy a dejar aquí una encuesta si quieren que Karen salga en mis videos de musas o no, que creo que no quieren verte. ¿Hermana? Ay no, tengo aquí 3 flojas con el peluche, son 4. Quiero que vean esta situación que está pasando aquí. Ay no, no, no puedo y estas 2 niñas comiendo de este mismo lacito. De veras con ustedes. Pero bueno, polinesios, espero que les haya gustado mucho este video, denle mucho amor, muchos likes y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós, polinesios! ¡Los amooo! ¡Ay! ¿Por qué hiciste eso? Ay, Karen, no te voy a volver a evitar a mis videos. Ya, vete. ¿Y ustedes qué? ¿Enanas? Págame. ¡Ay no, te voy a pagar nada!